¡Vamos, Mella! ¡Contrado! ¡Vamos, eh! ¡Con con eso, señores! ¡Ten cuidado que se fuera! ¡Tres, dos, uno! ¡Diez segundos! ¡Vamos, Mella! ¡Vamos, Mella! ¡Poné para allá! ¡Go, go, go, go! ¡Vamos, Mella! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vean, 21! ¡Captaje! ¡Captaje! ¡Atrá! ¡Adentrá! 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 ¡Frente! 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 ¡Frente por fuera! ¡Llévala! ¡Negro, quédate allá! ¡Frente! 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 ¡Frente!